La piel es un órgano tan inteligente que organiza sus funciones en ciclos para optimizar su funcionamiento. Es por eso que actúa de diferente manera durante el día y la noche. Por ende, necesita productos distintos. ¿Conocen el ciclo circadiano? Es el responsable de conducir el ritmo de los procesos biológicos de la piel. La luz es el factor que define los momentos de este ciclo y de ahí la importancia de utilizar productos para el día y para la noche. Durante el día, la piel está orientada hacia los mecanismos de protección. Hay una mayor producción de sebo, de agentes antimicrobianos y de melanina. Ya durante la noche, la piel está orientada hacia los mecanismos de regeneración como el estímulo de la producción de nuevas células para componer y fortalecer la barrera cutánea. Además de estimular la renovación de la piel y de promover la hidratación, es el momento en que la piel reorganiza sus mecanismos naturales del día y de la noche para que estos ocurran en el momento correcto del ciclo circadiano. Está bueno aclarar que la diferencia entre los antiseñales día y noche no solo debe ser el factor de protección solar, sino que cada periodo exige una tecnología específica para contribuir con un mejor funcionamiento de la piel y, consecuentemente, mejores resultados en el tratamiento. Su uso complementario potencia los resultados. Para producir más colágeno deben usarse juntos, pero en rutinas separadas, uno durante el día y otro durante la noche.